Música Estamos llegando al kilómetro 7 Tenemos al loco De halcone El heredero de pollito filmando lo que después va a ser para la posteridad Saludos Marte Bueno, acá estamos con Marcelo Estamos tratando de sobrellevar la nueva estancia Vamos arriba Vamos arriba No tenemos ahí No, tenía clash Un saludo Arriba, gracias Vamos a ver Oh, para nada, vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy alentando! ¡Vamos, Juana! ¡Vamos! ¡Brigiante! 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 ¡Brigiante!